Denuncia en frontera colombo-ecuatoriana. En ese noticias llegó a Cumbal, Nariño y encontró dos poblaciones totalmente abandonadas. Ecuador es el que ayuda a estos colombianos. Pero pues los de allá tienen buenos colegios, pues todo en salud, médico permanente. Aquí vivimos totalmente abandonados. 12 mil menores en riesgo de desnutrición. Llamado desde el Senado para que lleguen ayudas. Las condiciones de desnutrición ya llegan al 45% de los menores de las comunidades guayú. Seguridad o violación a la privacidad. Polémica por la iniciativa que busca instalar cámaras en los taxis por la tranquilidad de pasajeros y conductores. Mucha delincuencia se infiltra en el gremio de taxis y además de atracar a la gente, atraca a los mismos taxistas. Falta de experiencia profesional o de libreta militar ya no será excusa para que jóvenes puedan ingresar al mercado laboral. Son 565 mil jóvenes remisos que se les va a resolver su situación. A sanción presidencial la ley de donación de órganos. Cuando sea promulgada, todos los colombianos que no hayan expresado su oposición serán potenciales donantes. Les tenemos el ABC de la ley. Es época de libros. Les contamos cuáles son las joyas literarias que se pueden encontrar en la Biblioteca del Congreso. Bienvenidos a esta nueva emisión. Denuncia NNS Noticias. Llegamos a Cumbal, Nariño, en la frontera colombo-ecuatoriana y miren lo que encontramos. Los habitantes de dos poblaciones colombianas carecen de vías. La salud la reciben del vecino país y las instalaciones educativas están en pésimas condiciones. La comparación con la situación ecuatoriana se hace inevitable. Para llegar a San Juan de Mayas, Querétaro, Yambí y Pueblos Fronterizos, hay que cruzar durante casi tres horas superando todos los obstáculos climáticos por vías ecuatorianas, pues por el lado colombiano no existen vías de comunicación. Esta es la realidad. Mientras el Ecuador a la derecha saca sus productos en camiones y por muy buenas carreteras, en Colombia, al otro lado del río San Juan, los campesinos y los indígenas tienen que transportar su carga en caballos y en condiciones muy difíciles. Y mientras el vecino país con orgullo muestra el buen estado de sus vías, del lado colombiano el contraste es evidente. El gobierno ecuatoriano se invierte en la gente. El gobierno ecuatoriano, si esta zona fuera de Ecuador, tuviéramos vías por todo lado nosotros, pero lastimosamente no es así. Mayas, Querétaro y Yambí son comunidades netamente indígenas. Allí se cultivan diversos productos que por la carencia de vías tienen que ser privados al otro lado de la frontera y en muchos casos soportar el rigor de las autoridades ecuatorianas. Cualquier cosa toca a uno colaborar, dice así, dejen cualquier cosa y ya pasan. Entonces, pues, tenemos nuestras vías, somos, pues, dijo, otros. Las dificultades son enormes porque las autoridades ecuatorianas aplican todos los controles y no pueden comercializar sus productos. Hemos llegado ahora al centro poblado de San Juan de Mayasquera, un pequeño corregimiento perteneciente al municipio de Cumbal, Nariño. Este es su puesto de salud. Al fondo ven la escuelita. Y aquí prácticamente toda la comunidad pide al gobierno nacional que voltee sus ojos a este rincón de la patria. También esto es parte de Colombia y que también somos colombianos y que también somos ciudadanos y tenemos todos los derechos conforme poseen los del centro y restos del país. En estos rincones de la patria, el abandono histórico de los gobiernos ha sido el pan de cada día. El pequeño colegio es una vieja edificación en tabla. No tienen polideportivo, tampoco baños dignos. Y la red de internet, único medio de comunicación, no funciona al 100% por la señal tan débil. Esta institución no es adecuada, está muy vieja, ya sus paredes destruidas, las luces carecemos de luz, no iluminan, están en mal estado. Nuestros equipos de computación, como por ejemplo podemos ver aquí, estos equipos ya no están en buen estado, ya casi no se los utiliza. Salud, el último rincón de Colombia, el último rincón de Miami. Muy cerca de Mayasquer, en Tallambí, Santiago y María dicen que la salud la reciben de Ecuador, pues en el pequeño puesto de salud de su corregimiento, el médico los visita dos veces al mes. Digámoslo eso, pues es pésima la atención de salud, ¿no? Nosotros acurrimos a la hermana República del Ecuador para ser atendidos. Nuestro presidente Correa, vecino, es una maravilla, tiene hecho carreteras hasta los últimos rincones y lo que nosotros aquí no tenemos nada. Pero pues los de allá tienen buenos colegios, puesto de salud, médico permanente, aquí vivimos totalmente abandonados. Todas estas situaciones han convertido a estas comunidades en presa fácil del conflicto. La influencia de grupos armados ilegales es latente. Han sufrido el más duro impacto del conflicto y de la violencia, pero por supuesto, una paz y un posconflicto con oportunidades, con inversiones, con programas para recuperarlos de la pobreza. Hoy niños, mujeres y hombres de esta región fronteriza solo esperan que el Estado colombiano sal de la deuda social, para así tener un mejor mañana. Tras esta denuncia de NS Noticias, en el Senado habrá control político por esta grave situación en la frontera. Y vamos al otro extremo del país. Niños indígenas siguen muriendo de hambre en la Guajira. Desde el Senado hacen un llamado para salvar 12 mil menores en riesgo de desnutrición. La situación alimentaria de los pequeños de las etnias Guayú, Arhuaco, Huibu y Kogi son precarias. Tenemos más de 12 mil niños sin ser atendidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ni por ninguna otra institución pública en medio de esta crisis de desnutrición y en medio de las medidas cautelares que impuso la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las condiciones de desnutrición ya llegan al 45% de los menores de las comunidades Guayú que habitan el departamento de la Guajira. Según los denunciantes, los programas del bienestar familiar no están bien dirigidos y antes de ser contratados no fueron verificados los lugares de atención a los menores. Se tienen a los niños en una situación de riesgo, de insalubridad, de higiene y de riesgo para su vida y su integridad física. A diario están muriendo niños y niñas por falta de atención en salud, en seguridad alimentaria, pero también en atención integral. Para las comunidades indígenas es necesario que los programas gubernamentales operen efectivamente y se establezcan con enfoques diferenciales étnicos, equipos interdisciplinarios, personal que manejen los dos idiomas y funcionarios para la supervisión de los contratos. Y también desde la Guajira llega otra denuncia. El Arroyo Bruno, que atraviesa una comunidad de la etnia Guayú, tiene licencia para ser desviado. Pero pasaría por el lugar un tramo del tren del Cerrejón. Líderes indígenas denuncian que no fueron consultados por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales y que la afectación ecológica será de grandes magnitudes. Nunca han cumplido con la consulta previa, por eso nos estamos quejando. Aquí está la autoridad de allá del resguardo del 4 de noviembre y por la represa del río Ranchería. Es un perjuicio total para la comunidad. Y ahora que van a desviar el río, porque eso se conectan los ríos, va a ser peor. No más Electricaribe piden los usuarios de los servicios en la costa caribe. El senador del Centro Democrático, Daniel Cabrales, se sumó a la ola de crítica sobre los problemas de la empresa que afectan a unos 10 millones de colombianos. Habló con Lina Durán en Paracontar. Senador Daniel Cabrales, bienvenido al noticiero del Senado. Muchísimas gracias por la invitación y un saludo especial a todos los televidentes. Senador, ¿qué está pasando en la costa con Electricaribe? Electricaribe colapsó. No pudo con la costa atlántica. Somos 10 millones de habitantes que estamos, digamos, maltratados históricamente por el mal servicio de energía eléctrica. No podemos seguir condenados históricamente. La costa caribe tiene un atraso normal, digamos, entre comillas, en la historia debido al mal servicio de energía eléctrica. Además del mal servicio, el costo que tienen que pagar en la costa es elevado. Contémosle a los colombianos cuánto paga la gente en su factura mensual. El gobierno nacional le ha permitido en solo un año a Electricaribe tres aumentos. Una familia de estrato 2 o de estrato 3 en Montería o en cualquier ciudad de la costa caribe está pagando más de 200 mil pesos en estrato 2. Y en estrato 3 debe estar llegando a 400 mil pesos. El gobierno debe entender el poder adquisitivo de los habitantes de la costa caribe y el factor climático. ¿Cambio de operador definitivamente? Totalmente. Electricaribe debe salir. Le quedó grande la operación de la energía eléctrica en la costa caribe y el gobierno debe entender que este es un servicio público. Y que por ser un servicio público tenemos derecho los habitantes de la costa atlántica a tener un buen servicio. ¿Quién toma la decisión? La decisión la debemos tomar todos porque al fin de cuentas somos todos los que pagamos diariamente o mensualmente nuestra factura. Si bien Electricaribe es una empresa privada, eso no nos puede condenar de por vida a tener un mal servicio. Además de maltratar al usuario, al residente de esta región del país, lo engaña, engañó al país. Disfrazó unos cortes programados con racionamientos. Senador, gracias por acompañarnos. A usted muchas gracias. Polémica iniciativa para evitar hurtos en los taxis. Busca que se instalen cámaras de seguridad en los vehículos de servicio público para que se proteja tanto a pasajeros como a conductores. Una cámara registrando minuto a minuto el interior del vehículo. Para taxistas, la propuesta es vista con buenos ojos. Llevamos un pasajero a la espalda de nosotros y no sabemos a quién llevamos. Sin embargo, para algunos usuarios, una cámara a bordo violaría el derecho a la intimidad. Pues la verdad no, porque sería como una falta de respeto tanto con el conductor como con el pasajero. Son dos posturas que se dieron a conocer también al interior de la Comisión Sexta de Senado, donde se discutió la propuesta. Mucha delincuencia se infiltra en el gremio de taxis y además de atracar a la gente, atraca a los mismos taxistas. El proyecto fue considerado como un factor que podría disuadir y prevenir delitos en los taxis. Habría que conciliarla con temas judiciales, con la Fiscalía General de la Nación, también con las plataformas preventivas de la Policía Nacional. La idea supone seguridad en los conductores y pasajeros, pero aún hay ajustes que hacer. Relacionados con el manejo de la información, los costos que van a tener los manejos de los datos. Mejor que haya cámaras de seguridad, por seguridad, y también por el tema de los taxímetros, que se están adulterados o no. Para tener evidencias y pruebas de lo sucedido. Para expertos, una cámara a bordo aumentaría la seguridad real y la percepción de ella. Buena noticia para los jóvenes. Ni la falta de experiencia laboral ni de libreta militar podrán ser ahora obstáculo para obtener un trabajo normal y digno. Así fue aprobado en el Senado. El proyecto aprobado en último debate impulsa la generación de empleo para los jóvenes entre 18 y 28 años. Además, les facilita la creación de nuevas empresas. No solamente quitar la barrera, sino propiciar a través de un fondo semilla la creación de empresas jóvenes que sean capaces de generar empleo. En Colombia, la tasa de desempleo para los jóvenes es del 15.3%. El proyecto da estímulos a los empresarios que contraten jóvenes. Van a ser exentos del pago de parafiscales, pero ojo, para aquellas empresas que contratan jóvenes, es sin desvincular de la nómina a quienes ya vienen vinculados. La libreta militar tampoco será ya requisito para obtener un empleo. Son 565.000 jóvenes remisos que se les va a resolver su situación militar y a resolver su situación laboral. Las entidades del Estado deberán garantizar que al menos el 10% de nuevos empleados no requieren experiencia, con el fin de incorporar jóvenes técnicos, tecnólogos y profesionales recién egresados. Ley 1622 de 2013. Derechos de los jóvenes. Los jóvenes son titulares de los derechos reconocidos en la Constitución Política en los tratados internacionales aprobados por Colombia. El presente estatuto busca reafirmar la garantía en el ejercicio pleno de sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, tanto a nivel individual como colectivo de la población joven, a través de medidas de promoción, protección, prevención y garantía por parte del Estado para esta población. Grave epidemia de paludismo en el departamento del Chocó. Senadores aseguran que llevan 30 muertos en los primeros cuatro meses del año. Desde el Senado lanzan la voz de alerta para que cuanto antes esta epidemia sea controlada y los enfermos atendidos. Las autoridades indígenas reportan alrededor de unas 30 muertes este año. La Secretaría de Salud dice que no están reportadas en el CIVIGILA. Claro, si no están registrados como nacidos vivos, si mueren en las comunidades, no pueden aparecer registrados. Pero eso no quiere decir que la situación no sea grave. Para el ministro se han presentado dificultades con los medicamentos para las personas infectadas, pero esto obedece a la escasez mundial de la vacuna. Tenemos un desafío preventivo y también estamos consiguiendo los medicamentos que por una razón distinta tenían un problema de desastecimiento global. Para el ministro, la proliferación del mosquito que transmite el paludismo obedece a los grandes pozos que se realizan en la región para ejercer la minería ilegal. Tras ser aprobada en la plenaria del Senado, la ley de donación de órganos ya está lista para sanción presidencial. Marcela, todos los colombianos serán donantes a menos que en vida manifiesten que no. Este es el ABC de la trascendental ley. Según el proyecto, ¿quiénes pueden ser donantes de órganos y tejidos? Todos los colombianos mayores de 18 años podrían a la hora de despedir su cédula de ciudadanía o licencia de conducción, pedir que se registre en el documento su voluntad de ser donante. También pueden hacerlo cuando se afilian al sistema de salud. ¿En qué momento se hace la donación? Se podrá hacer uso de órganos y tejidos una vez haya fallecido el donante. Esta voluntad no podrá ser modificada por familiares u objetada por un tercero. ¿Puede el donante cambiar su decisión? Sí, los colombianos pueden modificar su decisión de ser o no donantes de órganos y tejidos mediante petición escrita erradicada ante el Instituto Nacional de Salud, entidad encargada del Registro Nacional de Donantes de Órganos. ¿Por qué es importante ser donante? Miles y miles de colombianos hacen colas para que se les done un órgano, un corazón, un hígado, un riñón. Muchos de estos colombianos con insuficiencia renal se pasan tres días a la semana, cinco horas al día en diálisis y se les va deteriorando la salud. La senadora Anidia Marcela Osorio es la primera vicepresidenta del Senado. Ella se considera una mujer de fe, entregada a la gente de Itaú y su ciudad natal. En Antioquia nos contó cómo trabaja con la gente. Al salmo respondemos, te ensalzaré Señor porque me has librado. Los domingos de esta senadora antioqueña empiezan muy temprano, visitando el templo y asistiendo a la Santa Misa para dar gracias a Dios. Es una excelente persona, me encanta su proyecto, me encanta su amor a Dios, su amor a su familia, el servicio a la comunidad. Para ella todo gira en torno a su familia y dice que una gran bendición es poder compartir aún con sus padres. A estas alturas de la vida y tengo todavía papá, mamá y bien muchachos, bien guapos, bien aliviaditos. Doña Regina, quien durante 30 años consecutivos fue concejal de Itaúí, dice que de sus cuatro hijos, la única que le heredó el servicio de ayudar a la gente fue la negrita, como cariñosamente la llama, pero admite que a veces la regaña. La regaña porque la gente viene, la busca y es muy difícil. Yo le hago entender a la gente, es que no es lo mismo un consejo aquí en Itaúí, que ella es donde está, pero a todos nos quiere y a todos nos ayuda. Oiga, por Dios, usted que no contesta ese teléfono, y yo, mami, ¿cómo hago si me llaman demasiado y si estoy en una reunión? Y me dice, pues yo no sé qué va a hacer, pero tiene que contestar y atienda a la gente, me regaña todo el día. Después de Dios y su familia, para la senadora Nidia Marcela está su gente. ¿Le queman Marina? Bien y vos querida, juiciosa, como siempre. Por aquí vine a darles un saludito. La conozco desde niña, prácticamente me crié con ella, y verla hoy en día donde está, para mí es un orgullo. Sus dos hijos y su esposo son su mayor felicidad, son el soporte que complementa su vida. Acá le estoy preparando a doña Marcela, preparando un almuerzo especial, algo que yo sé hacer, una excelente lasaña. De doña Marcela me encanta mucho, hay tres factores importantes. Me fascina la paciencia que ella tiene y la tolerancia. Yo creo que eso ha sido un factor predominante en nuestras vidas. Dejar su tierra para afrontar su actividad legislativa y enfrentar la soledad de Bogotá es lo que más le da duro. La verraquera y el orgullo paisa hacen que no desfallezca. Extraño mi familia, mis hijos, llegar a ver a mi esposo. Yo soy feliz decir, uy, hoy duermo con mi familia en la casa en Medellín. Soy feliz. Declarada la emergencia ecológica en la laguna de Fúquene, fue aprobada la proposición presentada por la senadora Claudia López. Esta es la agenda legislativa de la semana. El presidente del Senado, Luis Fernando Velasco, se reunió con el embajador de Gioquia con el fin de hablar sobre el fortalecimiento de las relaciones entre los dos países. El secretario general del Senado, Gregorio Elhach, habló con NS Noticias sobre los debates que se realizarán la próxima semana en el Senado de la República. Lunes y martes, 2 y 3 de mayo, se va a hacer el gran debate con unas importantísimas revelaciones sobre la crisis de Reficar. Este debate se viene preparando con ayuda de varias universidades, entre ellas la nacional. Liderada por los senadores en el Niño y Jorge Prieto, se realizó hoy en el Senado la audiencia pública Red contra el Tiza, capítulo Colombia, donde se debatió sobre la privatización de los servicios públicos, el aumento de tarifas y la soberanía y democracia de las multinacionales sobre los mismos. El senador Carlos Fernando Galán condecoró con la orden del Congreso en el grado de gran comendador a los comandantes de las fuerzas militares por sus méritos a la democracia y por sus aportes a la defensa nacional. Ley 1340 de 2009, Ley de Competencia, tiene por objeto actualizar la normatividad en materia de protección de la competencia para adecuarla a las condiciones actuales de los mercados, facilitar a los usuarios su adecuado seguimiento y optimizar las herramientas con que cuentan las autoridades nacionales para el cumplimiento del deber. Avanza en Bogotá la Feria Internacional del Libro como Holanda como país invitado. Desde otro lugar de Corferias, Alexandra Guerrero nos cuenta lo que dicen los senadores y nuestros televidentes en las redes sociales esta semana. A la pregunta, ¿cómo cree usted que deben ser reparados los consumidores que han sido víctimas de la cartelización de las empresas? Estas fueron las respuestas de nuestros seguidores. Arroba Oscar Da, con nuevas mejorías y mejores beneficios. Arroba Ley Nat 3, los carteles del papel, pañales, etcétera, deberían construir vías y acueductos en la Guajira. Y desde Facebook, Luisa Navarro nos dice que las multas recogidas por la superintendencia sean acordes al monto que esas empresas usuraron a los consumidores y que dichas multas se pudieran fraccionar para que ese dinero sea invertido en infraestructura de la ciudad, tomando como puntos de referencia los sectores expuestos como estratos 1 y 2. Otra parte podría ser dirigida a fundaciones y la tercera al medio ambiente que tanto destruyen para lograr su monopolio. Una sanción ambiental de acuerdo al daño que han causado. Participe en el sondeo semanal. ¿Qué opina usted de la intervención del gobierno nacional en restringir contenidos en redes sociales? Envíe su respuesta con el hashtag NSNoticias. Hoy desde el pabellón de Holanda, país invitado a la feria del libro en su versión 29. Vamos con lo que trina a los senadores en las redes sociales. Arroba Charo Berra, gran responsabilidad está en el fenómeno del niño. Otra es la improvisación del gobierno, pero otra es el mal servicio de Arroba Electricaribe S.A. Arroba José David Name. Otro asunto que nos deben resolver Arroba Miminas y la CREC. Es la carga tarifaria, porque nuestra gente paga los excesos de las mafias del agua. Arroba senadora Miriam P. En Lima, Perú, compartiendo reflexiones del rol de la mujer en política latinoamericana con lideresas de los partidos afiliados a la OPA. Ahora vamos con lo que trina el presidente del Senado, Arroba Velasco Lucer. Tan grave es la corrupción en los contratos de alimentación escolar como grave es que el ministerio llega a recortar presupuesto para el programa de alimentación escolar. Y es que en la feria del libro los senadores han sido protagonistas, ya sea como escritores o como invitados. Estuvimos con ellos. Con la presentación del libro, don Mateo Rey, la senadora Sofía Gaviria participó en la Feria Internacional del Libro 2016. Es un libro muy doloroso, pero es un testimonio veraz de lo que hemos sufrido los colombianos. Lo que trato yo con el libro es de reivindicar a las víctimas. Para el senador Horacio Serpa es de vital importancia incentivar a los colombianos a leer libros que relatan nuestra historia. Ese es un lazo que une a la inteligencia, a la historia, a la literatura, a la filosofía con la política. A su turno el senador Antonio Navarro participó en el conversatorio Hacer Política Sin Armas, donde dejó un claro mensaje para la construcción de la paz en Colombia. Decir que puede haber un acuerdo de paz negociado sin permitir la participación en política y quienes se desarmen, eso no es posible, ese es el corazón de los acuerdos de paz. Por su parte, el senador Roy Barreras y el presidente de FEDEGAN realizarán este domingo 1 de mayo el lanzamiento de su libro La Paz, dos versiones enfrentadas. Y en época de libros encontramos joyas literarias en la Biblioteca del Senado, constituciones políticas de Colombia y documentos que datan del año 1700. Esta casa de estilo colonial, que pareciera congelada en la historia, ubicada en la Candelaria Antigua de Bogotá, ha sido testigo silencioso de la historia de Colombia. Es una casa hermosísima que llama muchísimo la atención y que tiene ese componente que le gusta a la gente, que tiene su fuente, su patio, sus tejados y que a la gente le encanta tomarse también fotografías en la casa, es muy linda además. En sus pasillos coloniales, sus sillas, el piso en piedra, la fuente en la plazoleta central, todos sus elementos debidamente cuidados, hacen de esta casa que usted se sienta atraído y evoque la época. La Biblioteca del Senado, una atracción turística y donde los catedráticos y eruditos pueden ir a consultar sobre Colombia. Nuestra biblioteca es especializada en el área de ciencias sociales y digamos que tiene un público objetivo que es más personas que ya se encuentran en un nivel académico un poco más alto. Sabía que en 1835, luego de la Gran Colombia, el país quedó con cerca de un millón 700 mil colombianos y que en esta casa reposan las constituciones políticas de Colombia en original, aún la firmada por Antonio Nariño y los libros que datan de 1700. Desde que Colombia nació como república, nosotros tenemos todos estos informes y quizás ese es el plus de la Biblioteca del Congreso. Todo en esta casa es mágico y bello, cien mil volúmenes son guardados allí. Claro, la gente puede revisar los informes de los diferentes presidentes del país, los informes que han presentado al Congreso. Si usted quiere consultar y vive en otro país o fuera de Bogotá, lo puede hacer enviando el mensaje al correo biblioteca arroba senado punto co punto co o puede conocerla sin ningún costo para que se sienta atraído por la historia del país. Escríbanos y cuéntenos sus historias. Nos pueden seguir en Facebook como Noticiero Senado y en Twitter como arroba noticiero senado. También si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo en su cuenta Twitter como arroba velasco luis f o en la página www.senado.gov.co Hasta aquí la información. Gracias por estar con nosotros. Somos NS Noticias, el noticiero de los colombianos. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!